Ay, padrino. Yo que te estoy tratando de ayudar, pero no te dejas. Patrona, no estará pensándolo, ¿verdad? No le conviene. Se va a llamar de policías. Pues dale gracias a Dios que cuando ellos vengan, tú ya no vas a estar aquí para enfrentarlos. ¿Quién es esa perra, la una? ¿Quién es esa perra, las dos? Yolanda. Yolanda. Lo único que sé es que se llama Yolanda y están en el mismo penal. Te juro que no sé más. Ay, padrino, ¿cómo me caes bien? Pues, ¿cómo no me vas a caer bien después de tantos años de trabajar con nosotros, verdad? Sí, ¿no? Pues, sí. Mira. Y dice así. Cuide a su marido. Una tal Yolanda se lo quiere robar. La está forrando de joyas. Si quiere foto de la cara, va a tener que darnos una lana. Nosotros le decimos a dónde mandarla. Yo ya sabía cómo se llamaba. Nomás quería saber si me decías mentiras. ¿Qué es esa cara, padrino? O sea, es exagerado. No es pa' tanto. Ándale, sírveme un trago. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? La he pensado. Esa me la quedo yo.